No sé cómo ni cuándo me quedé Vencido con tu espada en la pared Si apenas Dios te pudo describir No eras el mapa de un país Sencillamente el universo Tan solo sé que al verte quise andar Contigo de la mano al funeral Que no eras la más íntegra y perfecta Ni la bondad, ni la reyerta Humildemente, humildemente el universo Pero cuidado, no des a otro la mirada Porque los celos como fieras Nunca podrían ser domadas Y mataría con mis dos manos al primero Que se atreviera a verte en cueros Hasta tu ángel me la guarda Para que así no haya terceros Si no hay razón para matar Quizá hay alguna que ocultar Entre las piernas de un torero A veces sé que quieres reventar Pensando en quien te pudo amamantar A veces con la leche mal cortada Nunca mortal ni envenenada Alimentando, alimentando mi universo A veces preso A veces preso A veces libre como un verso Por eso temo, amor, si huyes Que se me escapa el universo Y mataría con mis dos manos al primero Que se atreviera a verte en cueros Y a lo que nunca llegaría Es a fingir que no te quiero Que no hay razón para matar Tan solo alguna que ocultar Y mataría con mis dos manos al primero Que se atreviera a verte en cueros Que se atreviera a verte en cueros Y hasta tu ángel de la guarda Para que así no haya terceros Si no hay razón para matar Quizá haya alguna que ocultar Entre las piernas de un torero Entre las piernas de un torero El universo El universo El universo